Hola, soy Titi y yo Matías y juntos hacemos Espacio Podcast, un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de Escuela Sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Un aplauso para ustedes, lindo público, saludamos a todos en nuestro auditorio de YouTube, un aplauso para YouTube, me ha reencantado con YouTube, ah, debo reconocerlo, antes dejé de ver YouTube, pero MrBeast me ha traído el gozo de nuevo con el YouTube, un aplauso para MrBeast. Saludos también para las personas que nos escuchan por el Instagram, si es que se sigue publicando me parece que ya no, pero también quiero saludar a los que hace rato no nos podíamos contactar con las personas de Spotify, un saludo para ellos. Y la Titi, ¿cómo está Titi? Bien, gracias, adiós, estoy muy bien, ¿y tomate? Bien, gracias al señor, espectacular, con ganas de dormir. Bienvenida a tu podcast, Titi. Bienvenido a mi podcast, nada. ¿Qué te ha parecido la lección esta semana? Linda, linda habla de la fe, así que hay que ponerle bueno nomás. Verdad, verdad, pregúntame a mí. ¿Qué te pareció? No, no me pregunten mejor, no me pregunten. Bien, vamos a partir y queremos saludar a la gente que nos ha escrito. Hay gente que nos escribe, comenta, da me gusta y gracias a ustedes esto se sigue manteniendo independiente. Ah, como un youtuber que me dice. Gracias a lo que hacen ustedes, esto se mantiene en el tiempo, ¿no? Porque si no fuera por ustedes, los auditores, esto no se haría. Así que agradecemos a los que nos escuchan y vamos a leer los saludos. La Titi los va a leer. Mira, no sé quiénes ponen me gusta, pero vamos a saludar a los que nos comentan. Tenemos en YouTube, ardos comentarios. Mira, tenemos un comentario de Araceli Espinosa que nos dice Amigos, gracias por darse el tiempo y hacer tan bonito programa. Me ayudó a mi crecimiento espiritual. Amigos, pido oración por mí. Soy estudiante y me programaron dos cursos el sábado. Que el Señor me dé sabiduría para poder comunicarme de la mejor manera con los profesores. Gracias por todo. Araceli, vamos a morar por ti. Y justo nos estamos estudiando la lección del sábado. Verdad. Vamos a morar por usted. Justo esta semana habla de la fe, así que esperamos. Pueda ayudarte un poquito. Muchos hemos pasado esa prueba y tranquila, Araceli. Van a salir victoriosas. Tranquila, todo estará bien. También tenemos un comentario de Pablo Vivanco Estrada. Dice, yo lo escucho en Spotify. ¿Ya, Mati? Ahí, anótalo. Salud a la gente, Spotify. Tenemos un comentario de Jorge Morales. Dice, hola chicos, gracias por compartir su conocimiento. Yo lo escucho en Spotify. Otro más. Para que lo agarran. Anótalo, Mario Hugo. Y tenemos un comentario de Miguel Ángel Chávez Tapia. Dice, saludos chicos, gracias por compartir las lecciones cada semana. A mí me gusta en Spotify. Otro más, Mati. Yo lo escucho en Spotify. Y Mati, si no te queda claro. Les visito esta cuestión. Y si no te queda claro, tenemos un último comentario de El Aromá de un Jazmín. Dice, yo lo escucho en Spotify. Parece, lo visito. O sea, nuestra audiencia lo escucha. Aprueba. Aprueban el Spotify. Aprueban el Spotify. O digamos, para ser inclusivo, rechazan el que no esté en Spotify. Para todo lo que aprueban en Spotify y rechazan de no escucharlo solamente en YouTube. Le agradecemos por sus comentarios. Así que, el Mati tiene que ponerse la espera. Lo posteo, bueno, era porque había poca audiencia. Pero vamos a ponerlo de nuevo para que la gente le facilite. Porque igual el Spotify es un facilitador para las personas que ocupan teléfono. Así que, vamos a partir. Vamos a orar. Y vamos a empezar ya comentando la lección. Muchas gracias por los saludos. Los queremos mucho. Vamos a orar. Padre Celestial, que esta tarde, esta jornada, esta mañana quizás, de estudio, sea una bendición para cada uno de nosotros y nuestros grupos de estudio de jóvenes. Padre Celestial, que todo este mensaje bíblico, certero, llegue a todos los que lo necesitan. Entonces, utilízanos con la titi y que lo que digamos sean solo para la bendición de los que nos están escuchando. Te lo pedimos en el lindo nombre de Jesús. Amén. Ahora viene Inicia. Vamos a comenzar con la lección ya número 7. De este folleto lleva por título Entrar en el descanso. Y, bueno, el solo hecho de tener la Biblia no es suficiente, ¿cierto?, para engendrar el cristianismo. Saber lo suficiente sobre Jesús para profesar seguirlo es insuficiente para asegurar la salvación. Dejar tus labores seculares cada séptimo día no es lo adecuado para asegurarte de experimentar el descanso que Dios pretende para el sábado. Vamos a ver en esta lección que el ingrediente faltante es el elemento de la fe. En Hebreos 11.6 dice, no es posible agradar a Dios sin tener fe, ¿cierto?, porque aunque la salvación es el don de la gracia de Dios, la fe sigue siendo necesaria para acceder a la salvación. Así que necesitamos ejercer fe en quien da este descanso. Y Hebreos 4.3 dice, pero nosotros que hemos creído entraremos en ese reposo. Así que de este elemento faltante vamos a hablar esta semana, Mati, de la fe. Así que te dejo con los datos de alto impacto. Bien, los datos de alto impacto de esta semana van a tratar sobre la Biblia, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el sábado en el Nuevo Testamento? Ya que muchos arguñan y argumentan de que el sábado en el Nuevo Testamento es inexistente o que ya se anula. Pero digamos de que el sábado está en los evangelios, por ejemplo, existen las disputas del sábado. Hay un montón de disputas donde los fariseos le dicen cosas porque trabajan el sábado, Jesús responde que él sana. También está el mismo Jesucristo diciendo que él no viene a abolir las leyes de los profetas, o sea, haciendo alusión de la ley de los diez mandamientos, o sea, que está el sábado ahí. Y que demuestra que hay evidencia que el sábado en los tiempos de Jesús se guardaba como siempre se guardó. El conflicto, otra cosa, el conflicto por el sábado, que hice referencia ahora, ¿no? Cuando recogen cereales o espigas el sábado y se les pregunta, ¿no? ¿Por qué hacen esas cosas? Y Jesucristo hace una defensa bíblica muy bonita. Las curaciones en sábado, que son muy comunes. Y Jesucristo dice, yo, mi padre trabaja esta hora, yo aún lo hago, porque es lícito hacer el bien el sábado. O sea, Jesucristo no dice, dejen de guardar el sábado, sino que haganlo, pero es lícito hacer el bien. Recuerden, recuerden eso. Eso está en Marcos, en Lucas. Y hay varias curaciones en las sinagogas en cultos sabáticos. También están el significado de Mateo 24, 20. Hay un discurso escatológico que hace Jesús, o sea, del tiempo del fin. Y él dice, rueguen porque cuando escapen no sea ni que estén las mujeres ni en parto, ni sean días de sábado, dice. Que las mujeres no estén en cinta y que también no sean en sábado. Dice así, ora pues, para que vuestro día no sea ni en invierno ni en sábado. Hablando del futuro, del tiempo escatológico. O sea, mismo Jesucristo con el sábado en el tiempo del fin. También están el sábado los relatos de la pasión. Ya que se habla del día de preparación, se habla del primer día de la semana, después del sábado. Se habla del sábado, en la muerte de Jesucristo. La naturaleza del sábado también está en el Nuevo Testamento. Está cuando pasan en Antiquía de Pisidia, que es a donde parten los cristianos. Que se ora por la gente en sábado. Se prepara Pablo ahí con Bernabé. También están los tres sábados que pasan en Tesalónica, Pablo. Pablo, donde iba a las sinagogas. También está el sábado en Corintio, que él también, ¿cierto? Durante la semana trabajaba. Y él debatía con los judíos en la sinagoga. ¿Qué significa eso? Que trabajaba haciendo tiendas toda la semana. Y el sábado iba a la iglesia. También está el sábado y el concilio de Jerusalén. Que hay un... Yo lo encontré muy interesante. Esto está en el libro, el sábado de las escrituras y en la historia de Kenneth Strand. Que habla de que cuando Pablo, en el concilio de Jerusalén, o sea, cuando ya los cristianos habían pasado tiempo de Jesucristo, muerto y resucitado, Pablo pide que los que son, entre comillas, paganos, ¿cierto? Se están convirtiendo. No hagan ciertas cosas. Y no habla del sábado. No dice, ah, que dejen de guardar la ley judía y que no guarden el sábado. No, sino que dice que dejen de circuncidarse y de comer... Dice que solo les pide que dejen de circuncidarse y de comer animales impuros. Entonces no se debate del sábado, no se habla del sábado, no se anula en ningún momento. Si te das cuenta. Solo se habla de estas cosas como tradiciones judías, no el Shabbat. Porque el sábado está en la ley de Dios y es un acto de fe. Que eso es lo que vamos a hablar en esta lección. Ahora viene, escribe. El texto de esta semana se encuentra en Hebreos 4, del 1 al 11. Y dice así. Temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de vosotros parezca quedarse atrás. Porque también a nosotros, como a ellos, nos han sido anunciadas las buenas nuevas. Pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra. Porque no se identificaron por fe con lo que la obedecieron. Pero los que hemos creído si entramos en el reposo, como él ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo. Puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquello a quienes primero les fue anunciado, no entraron a causa de la desobediencia. Dios ha determinado otra vez un cierto día diciendo, por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como ya se ha dicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo. El que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Así como Dios de las suyas. Entonces hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Mati, ¿tienes algún comentario sobre este texto? Sí, bueno, la lección acaba hablando de la fe, ¿no? Y como el sábado es un acto de fe. Y este va para nuestra amiguita que está teniendo ahora una prueba de su fe. Quiero hablar un poquito de la fe, ¿ya? No hago regularmente esto, pero voy a contar una historia. Había un hombre que tenía problemas para ver un partido de básquet. Me encanta el básquet de NBA Michael Jordan en mi corazón. Y no podía verlo, entonces dice... La mejor forma de agarrar señales es subir al techo y arreglar la antena. Entonces cuando el hombre estaba encuadrando, ¿no es cierto? Que la tele va diciendo no correrlo más a la izquierda, más a la derecha. Se hacen las antenas ahora. Él estaba encuadrando la antena. Y cuando intenta asomarse un poco por el techo y mirar por la ventana de su televisor, se cae. Y cuando va cayendo, se alcanza a agarrar de la orilla del techo con sus dedos y queda colgando. Entonces el hombre hace tres preguntas en las que se basa su acto de fe. Porque él no podía ver ni hacia arriba del techo ni abajo al suelo. Estaba colgando y mirándose al frente con miedo. Entonces la primera pregunta fue... ¿Hay alguien allá abajo que pueda ayudarme? Nadie respondió. Entonces la siguiente pregunta fue hablar hacia arriba y decir... ¿Hay alguien allá arriba que pueda ayudarme? Y al preguntar eso se escucha una voz del cielo que dice... Sí hijo, ten fe, suéltate y déjate caer. Entonces el joven hace una tercera pregunta. ¿Hay alguna otra persona arriba que pueda ayudarme? Y eso es la fe, ¿no? La fe es poder confiar plenamente en lo que dice el Señor. Y mira, quiero hacer sentido con esta historia de la fe a lo que se relaciona con el sábado. ¿Por qué un acto de fe es guardar el sábado? Y es que la fe funciona como los sentidos. ¿Te has dado cuenta que tú tienes varios sentidos? Tienes la vista, tienes el tacto, tienes el olfato. Y digamos que la fe es un sexto sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú cuando miras las cosas, las descubres, ¿no? Tú te aventuras a salir y observar cosas. Y aparecen cosas nuevas. Los aromas también, los aromas andan por ahí. Si tú no tuvieras el sentido del olfato, no los sentirías. Y quizás si nadie te relata ellos, nunca los conocerías. Entonces cuando sales y olfateas, descubres los aromas. ¿Para qué hablar de la comida y el rico sushi? La gente no ha probado el sushi, puede probarlo. Pero tú te aventuras a probar cosas como esas. Que están en el mundo, pero si nunca tuviste el gusto, no lo probaste. La fe funciona igual en el ámbito espiritual. Vives un acto de fe y finalmente tu espiritualidad se acrecenta. Entonces la fe, digamos lo que es así, conoces una verdad bíblica, conoces una verdad que Dios demuestra y la aplicas en tu vida. Lo mismo sucede con el sábado. El sábado, el que no ve el sábado en la Biblia y el que no acepta el sábado bíblico es un ciego. Y como dice Hebreos 4, llega a ser una persona que endurece su corazón. Entonces cuando pones en práctica la verdad del sábado, es porque estás haciendo un acto de fe. Eso te digo. Muchas gracias Mati. Es cierto, el Señor dijo en el Antiguo Testamento que reposáramos en Él en este día. Después lo vuelve a afirmar cuando Jesús dice venid a mí todos los que estáis cargados y yo os haré descansar. El Señor tiene esta buena nueva para nosotros. Él puede darnos este verdadero descanso que nosotros necesitamos. Que no solamente un descanso físico, sino que un descanso espiritual, que es mucho más trascendente. Y ese es el propósito original que el Señor quiere para nosotros. Es algo inmutable, el reposo y el día de reposo es algo que no cambia. Es algo que está ahí para nosotros y nosotros tenemos que solamente creer, ¿cierto? Y si guardamos este día de reposo, porque sabemos con lecciones pasadas que este día nos recuerda que Dios nos creó, ¿cierto? Nos recuerda también que Dios no solamente nos creó, sino que nos redimió después de crearnos, porque nosotros no lo elegimos a Él. Entonces no solamente nos creó, sino que también nos salvó. Cuando guardamos este día, testificamos la fe que nosotros tenemos en Él, entonces tanto como Creador, y tenemos también esa fe en su poder para transformar nuestra vida y hacernos idóneos para entrar en este reposo, porque este reposo nosotros no lo merecemos. Las cosas claras, nosotros somos seres imperfectos y no lo elegimos a Él, entonces no nos merecemos este reposo, pero el Señor puede cambiar nuestro corazón. Él dice, venid a mí, y a Él puede darnos este reposo, ¿cierto? Esta buena nueva que tiene para nosotros, pero hay que tener cuidado, porque no sea que desobedezcamos como los antiguos, ¿cierto? Tenemos que tener esta invitación en serio. Y el último versículo dice, hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. El Señor tiene los brazos abiertos, lo dijo en el Antiguo Testamento, lo sigue diciendo en el Nuevo, y su palabra no cambia. Él sigue esperando que nosotros lo elijamos y confiemos en Él, yendo a su reposo. Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría hablar un poquito de las personas que tuvieron falta de fe y lo que les pasó, y las personas que tuvieron fe y lo que les pasó. Las personas que tuvieron falta de fe, aquí en el mismo texto, habla del pueblo de Israel, ¿cierto? Con Josué, que el Señor quería que entraran en su reposo, pero ellos desobedecieron. Y al desobedecer no confiaron en el Señor, no tuvieron esta fe que deberían haber tenido con Él, ya que los había salvado anteriormente de muchas cosas. Y ellos tuvieron falta de fe, entonces no pudieron entrar en este verdadero reposo que el Señor quería para ellos. Otro pueblo también que tuvo falta de fe y desgraciadamente no se pudieron mostrar muchos milagros ahí por su falta de fe fue Nazaret. Nazaret tuvo falta de fe con Jesús, entonces el Señor no pudo mostrar todos los milagros que tenía preparado para ese pueblo. Y personas de fe son las que aparecen en Hebreos, ¿cierto? Un poquito más adelante que esta pasarela que ya hemos visto anteriormente. Esta pasarela de personas que tuvieron fe en el Señor y que confiaron plenamente y quisieron ponerle su vida en sus manos. Y bueno, no tengo por qué decirles que sus vidas fueron maravillosas y el Señor cambió su vida para bien y hizo su propósito. Así que los dejo invitados a ustedes, chiquillos, también, y bueno, también para nosotros, que tengamos esta fe en el Señor. Guardemos el sábado y demos testimonio de la fe que tenemos en Dios. Ahora viene Aplica. La fe que es para salvación no es un mero asentimiento intelectual. A la verdad. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de ejercer fe, no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como salvador personal. La que se apropia de sus méritos para uno mismo. Muchos sostienen que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por medio de la cual quienes reciben a Cristo se unen con Dios en una relación de pacto. La fe genuina es vida. Una fe viviente significa un aumento del vigor, una confianza implícita, por medio de la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Amén. Esta fe que obra. Bueno, que el Señor nos bendiga con esa fe. Que no tengamos miedo a lo que pueda venir el futuro, deparar el futuro, porque tenemos que tener confianza y fe de cómo el Señor nos ha guiado en el pasado. Que el Señor nos bendiga. Que tengan una linda lección. Vamos. Estamos ya en la séptima. Ya estamos a mitad de semestre. La siguiente lección ahí la titi nos va a decir el nombre, pero recuerden, antes que nos diga el nombre, de seguirnos en nuestras redes sociales. Háganle un hype a los videos, al Spotify. Compartan este material. Recuerden que tenemos también el Inverse. Véanlo, denle me gusta, comentenlo, saluden a los chiquillos. También tenemos los resúmenes que mandan en PDF a todos los líderes. Si no, contáctese con su líder o regional encargado de espacio joven en su localidad, distrito, ciudad, país. Que el Señor los bendiga. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Lleva por título El Poder de la Palabra. Muy bien. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao.